La casa de tres cuartos, todos den, 110 mil dólares, es el baño, estas son las dos piezas, son 1800 pies cuadrados, esta es la otra pieza, con closer, esta es la laundry, como la ve, esta es la pieza principal, con el ventilador, y este es el baño de la pieza principal, con todos sus servicios, 110 mil pesos, 110 mil dólares. Mi madre es el hijo de Micho. Gracias. 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 Cuarto. La pieza principal La pieza principal Este es el baño principal de la pieza principal La bañera Tiene mármol en todos los baños Tiene mármol en todos los baños Mira, tiene carpeta aquí Closer Ah, mira que tan buena esa puerta Está especial, mira Para cerrar las dos puertas Todas estas dos puertas con el baño Esta casa está pidiendo 206 mil dólares, tres cuartos Dos baños, dos garajes Tiene cuartos de aquí Tiene cuartos de aquí Están muriós, dos garajes Tiene cuartos de aquí Casa de venta, tres cuartos, dos baños, 130.000 dólares, lavadora, secadora, cocina, aquí tenemos la cocina, con todos los electrodomésticos, con todos los gabinetes, pero con la platos, destructor de desperdicios, esta es la pieza principal, este es el baño y la pieza principal, tiene su jacuzzi, tiene todos sus gabinetes, sanitario y la ducha. Este es el jacuzzi. Esta es la pieza principal con su clóset, tiene dos clósetes, clósetes de ropa, este es un clóset, tiene tres clósetes, esta pieza tiene tres clósetes. Este es el clóset principal, tiene salida ahí a la parte de afuera, la mancha. Este es el acomodador y este es el de alarma, 135 mil dólares, parte de afuera, y en la casa. Tiene alarma, tiene control remoto de los ventiladores, esta es la nai, la nai exterior. Esta es la segunda pieza, con sus ventiladores, con su clóset, con su clóset, con su clóset. Este es el baño auxiliar o el segundo baño, la mancha, la mancha, sanitario, el plantor de olores, gabinetes, tienen los gabinetes, y esta es la tercera pieza, con alarma de fuego y humo. El gabinete y salida a la nai, la nai 2, 2, 39, 6, 45, 60, 17. Estamos para ayudarle, la casa de sus sueños, la casa de su familia. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Viste qué? Sí, pero detallitos, sí, pero sí, sí, claro que hay dos detallitos que claro que tiene que tener, pero sí, 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 pero eso sí, sus detalles sí tiene que tener, porque imagínense. La parte eléctrica, la parte hidráulica, los baños, miren. Están los sanitarios, está la cocina, está la heladora, secadora, está la nevera, están los ventiladores, están todos los tomas eléctricos. Vení un metico, vení aquí, Roger, vení. Mejor. Está la cosa contra huracanes. Abriete esta puerta, se vea la luz. ¿Qué le abre? Sí, está puesta, dale. Tiene el motor eléctrico en la puerta, ¿no? ¿Ale viene eso? Será que no, será que está bloqueada, ¿no? Un bloque aquí, va a tener. Ya. Déjala, 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 déjala ahí. Está la lava secadora, está el horno, están los lavamanos, están los espejos de los lavamanos, está la ducha, está la tina, está el lado de secadora, está la cocina, los gabinetes de la cocina, están todos los tomas eléctricos, todos los tomas eléctricos. Está el ventilador, están los tomas de los baños, están los gabinetes, la caja de breque está bien. Todo. El aire acondicionado está también bien. Tiene el piso, el piso de cerámica está bien. ¿Se ve en el chirro? ¿El chirro que le aparta? 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 No, el chirro. De la piscina está bien, miren la piscina. ¿Le aparta el chirro? Poner el chirro nomás. Sí. Y poner los gabinetes y poner toda la caja, miren. ¿Está la otra bañera también? ¿Está la otra bañera? ¿Están las puertas? Esta es la pieza principal, están las puertas de la cor. ¿Está la otra bañera, la pieza de la puerta principal? Simplemente es ponerla el chirro. ¿Cuántas horas de chirro se gasta aquí? La madera de la carpintería está buena también. Toda la carpintería, toda la parte eléctrica, toda la parte de la... Es que la casa cogieron, estaba buena y le quitaron el chirro nomás. La casa está funcionando todo. Esta casa son de cuántas piezas? ¿Una? ¿Cierto? Un cuarto. Un cuarto. Dos y tres, sí, son tres cuartos. Dos cuartos, tres cuartos. Tres cuartos, dos baños. Y cocina. Cocina, ¿y esto qué es? ¿Un dengo? Esto es... Esto es un cuarto. Ah, no, 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 este es un cuarto. Ah, este es el baño. Este es como una pieza con un baño. Este es un cuarto. El tres cuartos es el baño auxiliar. A ver, ¿cuántos baños tiene este? Este tiene un baño. A ver, tiene tres baños. No, este es un... Ah, este es otro baño. ¿Esto qué es? No, este es un clóser. Es un clóser. Este es el cuarto, es el clóser. Este es el clóser de este cuarto, es el clóser de este cuarto. Este es el baño, este es el baño auxiliar, sí. Son dos baños. Este es el baño auxiliar y otro es el baño principal, sí. Y este es como otro estudio aquí. Y este es la cocina. Ok, listo. Ok. 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 Y este es el baño auxiliar. Chema. Chema. ¡Questo haz se pumZen. Chema. Chema. Gracias.